¡Hola mis hermosos Muffins! ¡Soy tu fan, cabrán! Soy su fan número uno o número dos porque seguramente su mamá es la número uno, ¡la concha! ¡Soy tu fan, güey! ¡Mándame un saludo! Pero bueno, ya volvamos al tema, ¿no? El día de hoy no quise preparar nada cómico y nada chistoso, ni toallas, ni sombreros, ni gorras, ni mucho mejor. Bueno, ¿por qué se aproxima el Día del Padre? Yo aunque sé que las poesías no generan visitas... ¡Mamá y mi madre! ¡Yo voy a declamar una poesía bien bonita! Acabo de decir a mi papá y para los papáses de todos ustedes, espero que les guste. Y ahora es el momento de impostar la voz. ¡Ahí va! Oye, negra, ¿te puedo hablar? Ya los chicos han dormido, así que... Así que deja el tejido que después te equivocas. Hoy te quiero preguntar, ¿por qué motivo las madres amenazan a sus hijos? Con ese estribillo fijo de... ¡Ah, cuando venga tu padre! Y con tu padre de aquí y con tu padre de allá. Resulta que al final, al verme llegar a mí, lo ven entrar a Caín y escapan por todos lados. Y yo, que vengo cansado de trabajar todo el día, recibo de bienvenida una lista de acusados. Tú empiezas con tus quejas y yo tengo que enojarme. Igual que hacía mi padre al escuchar a mi vieja. Entraba a fruncir la seña apoyando a ese fiscal, que en medio del temporal se erigía en defensora. Lo mismo que tú ahora, que siempre me dejas mal. Si lo perdono, ¿qué ejemplo? ¿Es así como los educas? Y si los castigo, eres bruto. No tienes sentimientos. A mí, a mí que llegué contento y no tuve más remedio que poner cara de serio y escuchar tu letanía. A mí, a mí que me paso el día pensando en jugar con ellos. Yo sueño en llegar a casa y olvidarme felizmente del trabajo, de la gente y de todo lo que pasa. Los hijos son la esperanza y el porqué de nuestras vidas. Por eso nunca les digas, ¡ah, cuando venga tu padre! No quiero encontrar culpables. Quiero encontrar alegría. Que no me pongas de escudo como lo hacía mi madre, que consiguió que mi padre lo imaginara un verdugo. Él llegaba y te aseguro que se acababan las risas. Y en lugar de una caricia o hablarle como a un amigo, lo miraba confundido, resintiendo una paliza. Y el pobre, que me entendía sacudiendo la cabeza, escuchaba con tristeza lo que mi madre decía. Y que él de sobra sabía que con este no se puede, que me pinta las paredes, que trajo las suelas rotas, que la calle la pelota, que me saca canas verdes. Entonces, a la cama sin cenar, aburrido me ordenaba. Mi madre me consolaba y yo, yo lo culpaba a él, a él que había llegado recién de trabajar, cansado. Y ya lo había yo amargado con todas mis travesuras. Los hijos nunca analizan el sentimiento del padre, porque el brillo de la madre es tan fuerte, que lo eclipsa. Solo le hacemos justicia cuando nos toca vivir a nosotros su problema. Ay, si mi padre viviera, que recién lo comprendí. Y porque nunca me dijo lo mucho que me quería. Si hoy yo sé cuánto sufría al ver enfermo a su hijo, porque me miraba fijo al primer pantalón largo. Y sé, y sé que hasta me habrá besado cuando yo estaba dormido. Hoy que todo lo comprendo, ¿por qué no estás a mi lado? ¿Por qué no estás ahora para besarte bien fuerte, viejo, lindo? Y ofrecerte mi cariño a todas horas. Besa a tu hijo que llora, pero llora con razón, porque te pide perdón pensando en aquellos días en que ciego no veía que eras puro corazón. Déjame, negra, déjame que llore. Es tan lindo desahudarse. En fin, veamos qué hacen nuestros futuros señores. Mira esos pantalones. Tápale un poco a la nena. Sí, sí, ya sé, no me lo digas. Hoy se fue a la calle sola. Acuéstate, rezongona. Ya mañana, mañana será otro día.